Son de la mañana, me levanto de la cama y listo para comenzar Pienso diferente, me uno con la gente, que todo lo puede lograr Ser un ganador, ahora es tiempo de poder volar Todo lo que soy, todos mis sueños, con esfuerzo y con trabajo Quiero verlos realidad, porque ha llegado el día de ganar Un Panamericano, un Panamericano, por excedencia de corazón Un Panamericano, un Panamericano, orgullosamente de corazón Un Panamericano soy Todos mis amigos, sé que están conmigo Hoy nada me puede fallar Bastará un respiro para sentirme vivo y mi talento brillará Ser un ganador, ahora es tiempo de poder volar Todo lo que soy, todos mis sueños, con esfuerzo y con trabajo Quiero verlos realidad, porque ha llegado el día de ganar Un Panamericano, un Panamericano, por excedencia de corazón Un Panamericano, un Panamericano, orgullosamente de corazón Ser un ganador, ser un ganador, por excedencia de corazón Un Panamericano, con Berenke, con sueños de corazón Todo lo que soy, todos mis sueños, con esfuerzo y con trabajo Quiero verlos realidad, porque ha llegado el día de ganar Un Panamericano, un Panamericano, por excelencia de corazón Un Panamericano, un Panamericano, orgullosamente de corazón Un Panamericano, un Panamericano, por excelencia de corazón Un Panamericano, un Panamericano, orgullosamente, por convicción Un Panamericano soy